Sí, terminamos, en realidad hicimos una inauguración medio para terminar, darle un final al trabajo que bueno, que seguramente se van a ir sumando cosas. La plaza de Villa Estela es muy significativa, significativa porque bueno, siempre como que se la fue postergando y por una cosa a la otra, la verdad que no se le invertía o no se le generaba una mejora. Nosotros bueno, empezamos con las veredas externas e internas y bueno, después le fuimos agregando juegos, le fuimos haciendo una mejora al mástil, le fuimos agregando cestos, bancos, mesas, así que bueno, hoy podemos culminarla. Fue significativo también el tema de que muchas veces se pidió que esta plaza se mejore, de hecho había una docente que hace 40 años atrás le decía a todos los presidentes comunales cuándo se iban a acordar de la plaza de Villa Estela, bueno, hoy creo que eso lo pudimos hacer, hoy está iluminada no solamente en su contorno sino también adentro y bueno, son obras significativas por ese motivo porque se trabajan lugares donde nunca se trabajó y a los que viven acá de este lado o los mismos de la Bordeaux que quieren venir a esta plaza tienen un lugar de confort como para poder venir y que realmente esté en condiciones porque es un espacio público que lo disfrutamos todos, así que bueno. ¿Qué importancia le atribuís a estos lugares públicos con la representatividad que tienen para la identidad de la gente del lugar? Sí, para nosotros es fundamental todos los espacios públicos, tanto la pileta como fue cuando se hizo el playón deportivo, ahora con lo que vamos a construir dentro del playón deportivo, que bueno, que son nuevos buffets y baños y bueno, que se va a hacer toda una arboleda alrededor con veredas. Para nosotros los espacios públicos son fundamentales, son de alguna u otra manera el lugar que la gente de nuestro pueblo tiene como para, no solamente para recreación, sino como para juntarse, de sociabilización y bueno, nosotros esto sobre todo lo vemos como un espacio público disfrutado por los chicos y chicas del pueblo y principalmente acá de Villa Estela que tenían la plaza en frente de su casa y tenían que ir a la de la Bordeaux porque acá no tenían comodidad. Así que bueno, hoy eso se pudo dar y bueno, esperemos que se pueda disfrutar, que se pueda cuidar y que entre todos la podamos ir mejorando. ¿De dónde surgieron los fondos y cuál fue la inversión total? La mayoría de los fondos fueron fondos comunales y si te tengo que decir un número exacto no te lo puedo decir porque se fue de a poco, se fue haciendo y bueno, fue un sacrificio que hicieron todos los vecinos de la Bordeaux para que se pueda hacer, pero bueno, ahora seguir sumándole cosas porque todavía falta pero por lo menos hoy la plaza está en condiciones como para poder disfrutar.